Este jueves 31 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, funcionarias del Instituto Nacional de las Mujeres tendrán en el Complejo Cultural en San Isidro del General la sesión informativa sobre el programa FOMUJER. Las mujeres, organizaciones de mujeres que ofrecen bienes o servicios en áreas como belleza, turismo rural, agroindustria, actividades deportivas, promoción de derechos humanos, fotografía, agricultura, pecuario, textil, artesanía o productos verdes, joyería y bisutería, entre otras, pueden participar del Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres FOMUJER que ofrece el INAMO. Este fondo es exclusivo para mujeres. Para conocer los requisitos y las bases de postulación, deben ingresar a www.inamo.go.cr en la sección de FOMUJER. Ahí deben, además, completar el diagnóstico de la etapa de madurez del proyecto. Cabe indicar que las mujeres u organizaciones que hayan sido beneficiadas en los últimos cinco años por el programa FOMUJER u otros programas no reembolsables no pueden participar.